qué tal buenas tardes estamos aquí en irapuato como te llamas emilio emilio como ves aquí tenemos aquí el motor y podemos ver que está totalmente descarbonizado el pistón aquí podemos ver en el boroscopio que vigi disolvió toda la el carbón de este ford fusion como lo viste no bueno si mira la función del químico antes de usarlo que estaba todo con mucho carbón y ahorita ya está la limpieza ya aquí se ve ok buen producto ok con esto podemos ofrecer un servicio de descarbonización aquí en el taller claro que sí ok cuáles son los teléfonos aquí del taller como se llama el taller a ver acá 6 que 6 88 52 47 como vio el servicio de limpieza perfecto si funciona vigi o no claro si se recomienda otros talleres sí sí ampliamente ok el motor se estabilizó mejoramos compresión claro sí 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 cuánto tenía de compresión en estos tres cilindros 120 y nos subimos hasta 140 o sea subió 20 libras de compresión maestro usted ha visto algo que limpiando subir a la compresión no 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 había visto ningún producto así hasta hoy hasta hoy cuántos años tiene haciendo haciendo mantenimiento pues como 30 años y nunca en 30 años nunca he visto un servicio como estos de descarbonización y de la primera vez entonces sí recomienda tenemos que desmontar todo para poder hacer limpieza y entonces billy es diferente a otros químicos que ven en las departamentos y claro que sí aunque hay muchas gracias